Algo que me han estado pidiendo mucho, sobre todo el compañero Tony que siempre está al pendiente de mis videos y que siempre me está recomendando y haciendo plática y que la verdad te mando un abrazo amigo, sabes que te quiero y te respeto, es que califique todos los perfumes que tengo de la casa de Zoologist. Como sabes Zoologist es una casa nicho que se caracteriza por hacer perfumes de inspiración de animales o de sus ecosistemas, por ejemplo tenemos que en la creación de murciélago puedes tener olores como de fruta podrida, pero obviamente cuidada para que no sea un olor desagradable, también un poco de humedad porque claramente los murciélagos están en las cuevas, etc. Todo este ecosistema, todo lo que rodea a un animal, la casa Zoologist se encarga de darte toda esa ambientación, se encarga de darte todos esos aromas que seguramente o el animal o el hábitat del animal ejercen y que puedes disfrutar. Esta propuesta desde siempre me ha parecido bastante genial, bastante especial y por eso de la casa Zoologist es de las casas nicho donde más perfumes he comprado, porque aunque no son perfumes fáciles de gustar, no son perfumes que puedas estar utilizando para ir a la calle o para ir a una cita o para ir al trabajo, sí me gusta ver lo retador que es formar el ambiente y formar estos elementos que te hagan pensar o transmitirte a este lugar donde el animal habita. Así que he decidido hacer este video para rankearlos, para decirte cuál me gusta más, cuál me gusta menos, qué calificación le doy y también te voy a ir hablando un poquito de cuál es la expectativa de cada uno de los perfumes a qué huele, qué aromas puedes esperar y todo alrededor de esa fragancia. Quédate conmigo en esta reseña porque te vas a divertir bastante y vas a aprender mucho sobre esta casa de Zoologist. Zoologist es una casa nicho canadiense que se fundó en el 2013. Su fundador fue Victor Wong, el cual siempre se sintió atraído hacia los animales, hacia sus ecosistemas, hacia todo lo que proyectan. Así que decidió hacer una casa de perfumes donde pudiera darle tributo a todos estos animales a generar tanto el olor del animal o todo su hábitat que lo rodea. Obviamente todo esto haciéndolo 100% respetuoso de los animales. Ninguno de sus perfumes tiene ni un solo ingrediente de origen animal. Si acaso tienen variantes sintéticas, pero ni un solo pelo de animal es tocado para la creación de ninguno de sus perfumes. E inclusive son una marca fuera de crueldad animal donde ni siquiera los utilizan para la prueba que como sabes en la parte de la estética y en la parte de la moda son bastantes utilizados ya sea para generar artículos o para probar los mismos. Así que ellos mismos se consideran una empresa vegana porque no tocan nada de origen animal. Todo lo hacen mediante creaciones y formulaciones químicas sintéticas para dar esa sensación de esos aromas. El primer perfume que me compré de esta casa fue el de Tiranosaurio Rex porque la verdad es que me pareció bastante interesante porque como huele un dinosaurio o a que huele huele como a pollo quemado o como puedes representar un animal que se sabe poco que no nos tocó vivir. Este perfume fue el primero que probé y la verdad es que al principio me decepcioné cuando lo usé porque para nada es un perfume que puedas estar utilizando en la calle. Inclusive la primera vez que lo atomicé todos los que estábamos en la habitación tuvimos que salir porque fue un aroma bastante denso, bastante pesado y fue que entendí qué es lo que querían representar en este perfume. Obviamente va toda la parte del ambiente que va mucho más lleno de azufre, olores fuertes, volcánicos, tierra ceniza, obviamente un poco de vegetación pero sobre todo lo que más destaca de este perfume es un fuerte olor a cuero porque claramente los T-Rex no son nada higiénicos, no utilizan jabón ni detergente para lavar su ropita y estos apestan a puro, a puro cuero. Pero vaya una vez que empecé a conocerlo mejor la verdad es que sí le agarré un poquito de gusto, sigue sin encantarme en su totalidad, hay mucha gente que este perfume le encanta pero yo sigo considerando que es un perfume difícil de gustar, difícil de portar y sobre todo difícil que alguien más le guste. Por esa razón este perfume lo vamos a poner en el rango C. Si quieres conocer más el perfume de T-Rex, todos sus ingredientes, cuánto cuesta, qué tanto te debes de poner, para qué ocasiones la debes de utilizar, todo acerca de este perfume, te voy a dejar aquí la etiquetita a su reseña individual para que le eches un ojo. En la siguiente oportunidad que pude me compré dos perfumes al mismo tiempo porque había una muy buena promoción y la verdad es que me convenía comprarlos los dos y estamos hablando de Bee y de Snow Owl. En su momento Snow Owl me llamó mucho la atención porque acababa de ganar un premio como una de las creaciones más brillantes de ese año y la verdad es que dije wow, tengo que probarlos y de por sí el concepto de estar recreando hábitat de animales es bastante interesante, cómo hacer para además de eso ganar un premio. Entonces esto la verdad es que me llamó mucho la atención y en la primera oportunidad me lo compré. Y como su nombre lo indica está referenciado a un búho de nieve en el que vas a poder identificar que en este perfume muchas notas muy frescas, inclusive hay una nota artificial que te da totalmente la sensación de estar oliendo hielo. Pero lo que más me gustó de este perfume es que tiene una pequeña nota bastante dulce de coco, es un coco bastante dulce, bastante rico y la verdad es que a mí me encantó y este es un perfume que honestamente me gusta más que la mayoría de los otros perfumes de la misma casa. Yo al Snow Owl lo voy a poner dentro del rango A. Si quieres conocer más a detalle todas las prestaciones, todas las características de este perfume te voy a dejar aquí la etiquetita a su reseña individual porque ahí profundizo muchísimo más este perfume y sobre todo cuánto cuesta. El otro que compré junto con Snow Owl es el de Bee que también en su momento ganó premios por ser una creación bastante interesante. Y este la verdad es que no tiene mayor ciencia, claramente es una abeja y como abeja huele a miel, pero no huele a la miel dulce como tal sino más bien a la cera del panal. Huele a este olor un poquito más pesado, más denso, no es dulce, más bien es un olor serio. E inclusive te diría que se siente como si tuviera unos toquecitos de incienso porque tiene esa sensación, esa percepción. La cera te da esa singularidad. Este perfume también la verdad es que me sacó mucho de onda la primera vez que lo utilicé porque es un aroma bastante denso, bastante pesado, huele mucho, huele por mucho tiempo. Y la verdad es que está también difícil de gustar. No es tan penetrante ni tan sofocante como el de T-Rex, pero también es difícil de gustar. Es un aroma que la verdad una vez que le agarras un poquito el chiste lo empiezas a disfrutar, pero jamás llega a ser un olor realmente rico. Por eso este perfume lo pondré en el rango B. Y te dejo aquí una etiquetita a su reseña individual para que lo conozcas mucho más a detalle porque tiene más ingredientes, tiene mucho más desarrollo. Pero obviamente aquí nada más estamos calificando y rankeando de manera muy general. El siguiente que se incorporó a mi colección fue el de Kou. Este en su momento yo estaba muy deseoso de probarlo porque a mí me gustan mucho los lácteos, me gusta la crema, me gusta el queso, me gusta el yogurt. Y este perfume en sus especificaciones decía que tenía olores a leche y también unos olores florales porque obviamente una vaquita está en la pradera. Pero la verdad es que ya al utilizarlo como que no me terminó de fascinar. La verdad tiene un aroma bastante normal, bastante regular. No es un aroma súper despreciable, pero aunque tiene un toquecito rico de miel que lo hace un poco dulce, pero también tiene unos toquecitos bastante medicinales que la verdad es que no me terminan de convencer. E inclusive yo te diría que después de un rato de estarlo oliendo, este perfume me llega a marear, me llega a causar un poquito de náuseas. Sonaba bien en concepto la parte de la pradera, de la vaquita y la verdad es que por un rato sí lo llegas a disfrutar. Pero después si empiezas a revolverte un poco el estómago, si empiezas como si algo te estuviera cayendo mal. Por eso este perfume lo vamos a poner también en el rango C. Y te voy a dejar aquí la etiquetita a su reseña individual por si quieres echarle un poco más el ojo y quieres verlo y conocerlo más a detalle. Y el último en incorporarse a mi colección fue el de Koala, que la verdad es que me llamó mucho la atención porque era con olor a eucalipto. Obviamente eso me hace pensar en un aroma mucho más mentolado, algo más fácil de gustar. Y la verdad es que para nada me equivoqué. Este aroma la verdad es que es una delicia completita. Este aroma simplemente es espectacular. Vas a poder identificar claramente el eucalipto que es la parte principal de este aroma. Pero también unas notas de té negro que le van a dar esta parte dulcecita, esta parte un poco cálida. Tiene un toquecito de incienso también que refuerza la parte del té. Y una cucharadita de miel que la verdad es que es una delicia. Este perfume es súper bien balanceado de mi colección de perfumes Zoologist. Yo te diré que este es el único que vale la pena utilizar para el día a día. Es un perfume que sí utilizo de forma un poquito más regular. Es un perfume que disfruto más, que me gusta más. Y que sin duda es un perfume muy diferente a los otros cuatro. Este para mí sí está en la clasificación S de súper. Porque la verdad es que este sí es un perfume mucho mejor, mucho más balanceado, mucho mejor creado. La verdad hasta ahorita es mi favorito de la casa Zoologist. Te voy a dejar aquí la etiquetita a su reseña individual por si quieres conocerlo más a detalle. Recuerda que de todos estos perfumes, que son perfumes nicho y son perfumes caros. Que cada uno de ellos cuesta alrededor de 220 dólares en su presentación de 60 mililitros. Te voy a dejar en el primer comentario fijado una liga a mi tienda en línea. Donde puedes conseguir una pequeña muestra de cada uno por una pequeña fracción de su costo. E inclusive te voy a hacer un paquetito por si quieres conocer toda la colección. Puedas conocerla a un bajo costo y no necesites comprar todas las botellas como un servidor. Pero bueno, déjame en los comentarios qué te pareció esta clasificación. Si te gustaría que hiciera lo mismo para otras marcas. Y sobre todo, de qué perfumes te gustaría ver esta comparación. E inclusive, si te parece bien y te agrada la idea y me lo dejas en los comentarios. Puedo hacer este tipo de rankings de diferentes perfumes. No sé, Dior Savage y también pongo Eros. Y pongo a lo mejor este Dior Home. Y pongo varios perfumes diferentes. Y yo te voy diciendo cuál de acuerdo a todo ese grupo. Los pondría en clasificación S, en clasificación A, B, C, D, E, F, G. Y tú te darías una idea de qué perfumes recomiendo más y qué perfumes recomiendo menos. Pero hazme saber si este tipo de contenido te está gustando en los comentarios. Y después no olvides suscribirte que nada te cuesta y ayudas mucho este canal. Y te voy a dejar aquí este otro video que sin duda es algo que te interese y que deseas conocer. Muchísimas gracias marfumeros y marfumeras. Y nos vemos para un próximo video. Bye. Bye.